Viene llegando la Porfiria famosa Porfiria Suéltala a la desgraciada Porfiria Porfiria vente Llegó la Porfiria Porfiria Llegó la Porfiria Y la desgraciada Se va a mear ahí Pues viene la Nosa Me la traes para acá Vaya que van a suciar todavía ahorita Aquí estamos con una nueva huésped Llegó la Porfiria Aquí ya llegó Este señor fue el que la rescató O el que se la había robado Una de dos El chiste que la trae ¿Qué pasó León? Y ahí está la Porfiria Sana y salva ¿Y cómo estuvo el Quisieron recompensa o qué? No, no, no Nada más me dijeron que no los grabara Nada más llegaron ahí Por una avenida principal en Puebla Que nada más me estacioné Llegó rápido el muchacho Y me dijo Ahí está Yo no sé qué onda con esta perra Nada más me la entregó y se fue Y le dije bueno Ya Pero ahí está Y la otra ya no estuvo La otra se quedó escondida yo creo Mi amlar Pues todos estamos contentos Vamos a estar tristes Cuando se vaya para el gabacho Pero estamos llegando aquí Haciendo cuentas que es más de nosotros que de Luis ¿Verdad Porfiria? Porque tú llegaste sola Y Pues si te quieren mandar para el gabacho Le vamos a decir que muestres tus documentos Para que se la pueda llevar Porque con tres bolsitas de croquetas que te dio No puede ser tu dueño Porfiria ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Vengas mi pobre Vengas 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 Este chiquito Te suelto Te suelto Te suelto Te suelto Te suelto Este es lo que quiere Este es la chiquita Pues aquí ya Buena noticia Llegó Porfiria Ahí está con su rescatista Ahora ya es más Ya es más de él que de nosotros Porque ya Ya estuviera dejado allá el pueblo Por los días que le dio de comer semitas Aquí estamos con mi compadre Alejandrino de Finca Guerrero El culpable de que Luis esté aquí en el rancho Que lo mandó para acá Tú eres el culpable de que yo no tenga tranquilidad No hay tranquilidad pero hay mucho mucho trabajo Es lo principal Y mucho pan Aquí está tu esposa y mira pan y pan nos siguen trayendo Vamos a terminar de 200 kilos Ya estamos en 130 Pues compadre tú vendes café no también Así es De Finca Guerrero así O como sales en Facebook O como está De Finca Guerrero ahí estamos Finca Guerrero Correcto Algún número que te contacten Pues el de siempre 233 120 06 97 233 120 06 06 06 97 Vía WhatsApp Vía WhatsApp Porque no hay señal No, no hay señal Puro Wi-Fi Así es Pues mira La Porfiria Ya está allá adentro en el restaurante Pero aquí tenemos otros La Chiquis Chocolate Se fue para allá Y la princesa Está en la cocina Cocinando Cocina Pues nos despedimos ya con esto Saludos Y ya está aquí la Porfiria ¡Hasta la porfiria! ¡Hasta la porfiria! ¡Hasta la porfiria! Estás aquí la porfiria